La Briseidita tiene antojo y el zarco se la quiere comer Yo de chismosa le echo un ojo, se chisme no me lo va a perder Cuando el Trudy sale un rato, Briseida se empieza a alborotar Quiere que le metan el garabato, si se descuida la van a esapreñar La Briseidita tiene antojo y el zarco se la quiere comer Yo de chismosa le echo un ojo, se chisme no me lo va a perder Cuando el Trudy sale un rato, Briseida se empieza a alborotar Quiere que le metan el garabato, si no se cuida la van a esapreñar La Briseidita tiene un culini, bien riquinini Si se descuida le parto el burguini, al pagadiario si le pela ese dientini Y a mi me tiene de bobo paganini, miro por la ventana y veo a Luis Alberto Lo mando pa' la tienda y que se coja el vuelto Cuando se va de una voy pa' adentro, le digo mamacita ahora si la peino Ella sabe, ya está clara que le gustan los malandros Los mototaxis, los pagadiarios Y yo pensando que ella estaba coronando Y escucho un grito, el Trudy va llegando Que malo, malo es ese zarquito Si no lo aviso lo pillan por poquito Quito, se voló el patio el muchachito Y Brise dice que lo tiene como un chito Hola mami, ¿cómo te fue por allá? Pa' que vea que estoy juiciosa, la vela lo está La Briseidita tiene antojo Y el zarco se la quiere comer Yo de chismosa le echo un ojo Se chisme no me lo va a perder Cuando el Trudy sale un rato Briseida se empieza a alborotar Quiere que le metan el garabato Si se descuida la van a esa preñar O a Briseida, pedazo de porquería, ven acá Está como rara esta situación Te voy a montar la persecución Porque tiene flojo ese pantalón Aquí me huele a perjudicación Míralo, míralo arriba Corre papá, que si te deja agarrar De mi mamita rapa Espera y ver a chismosa, esta me las paga De una le hablo claro, bórrese del mapa Mira, Chirreta a mí me deja estar amenazando Que yo voy Chirreta primero que tú cuando estabas joven Y tengo mi grupo de Chirreta Pajando puñalas cuando tú quieras, jojita Mira lo que me gusta encima, pero nos vamos a trompar Muy bonito lo que estás haciendo ¿Tú crees que son muy lindos, ah? Ay, mamita, no me vayas a pegar ¿Cómo vas a meterte un tipo aquí a la casa Buscando que nos robe el Chirreta ese? Se me tuvieron las rejeras a la cabeza Perdóname, mami, ya no lo vuelvas a temar Buscando que darte preñada el ni más ese ¿Qué es que te puede brindar ese tipo? Hace el favor y va para el cuarto, no jodas Que te va a mamar una monda Don Danita no me dice este perjudito Me dejó dos huevos, dos huevos, dos huevos Que estás toda pera y yo todavía estoy virre Uy, Zapiroa de la vecina sí es chismosa, jojita Eso mínimo quieres que la peine a ella Ha, ha, ha